Hola a todos, soy Daniel y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos en Paseo de Montejo En un video anterior ya habíamos venido a ver un poquito de la arquitectura de este lugar Pero hoy estamos aquí para ver los monumentos que se encuentran en esta avenida En esta avenida tenemos cuatro monumentos El primero es el monumento a Francisco Montejo el adelantado Y su hijo Francisco Montejo el mozo Que fueron los fundadores de Mérida y de su primer ayuntamiento el 6 de enero de 1542 O sea tiene muchísimo que se fundó Mérida Este monumento tiene 10 años, se fundó en junio del 2010 El siguiente monumento se encuentra en la glorieta central de Paseo de Montejo Este es el monumento en memoria de Felipe Carrillo Puerto La construcción de este monumento comienza en 1918 con un fin completamente diferente al que es ahorita En esta glorieta se empezó a construir un monumento a Nachi Cocón Que era un halachwinik maya El halachwinik se podría decir que era el gobernador de una provincia maya Pero en 1924 ocurre el asesinato de Felipe Carrillo Puerto Y así es como el ayuntamiento de Mérida decide seguir la construcción pero haciendo un monumento a su memoria Chequense el monumento El siguiente monumento está hecho en memoria del doctor Justo Sierra Que fue un defensor de la clase socioeconómica a la que pertenecían los autores y gestores de Paseo de Montejo Este fue el primer monumento que se construyó en Paseo de Montejo y se construyó en 1906 Fue construido de manera de agradecimiento por todas las contribuciones que tuvo Y por último y a mi parecer el más bonito de todos tenemos el monumento a la patria Este monumento se fundó en 1956 y es uno de los más visitados A lo largo de toda la estructura del monumento se encuentran talladas a mano figuras Que representan la historia de México desde la fundación de Tenochtitlán hasta el siglo XXII En la fachada del monumento se encuentra una mujer con vestimenta maya Y arriba de ella se encuentra y está la bandera de México Espero que les haya gustado este recorrido por Paseo de Montejo y además un poquito de la historia de nuestros monumentos Ya estamos en camino a la casa para preparar la receta Nos vemos en la cocina Bueno ya estamos en la cocina Esperamos que fuera un poquito de noche para poder empezar y hacerlo para cenar Así que ya estamos listos Hoy vamos a hacer un espagueti verde También una pechuga de pollo con espinaca y filadelfia La neta queda muy rico Esta receta me la aprendí cuando estaba muy chico Porque mis papás me la preparaban muy seguido Y la neta siempre me gustó muchísimo Para el espagueti verde vamos a necesitar 500 gramos de pasta Un atado de cilantro Una barra de mantequilla 6 chiles poblanos Media crema Y 3 cubitos de caldo de pollo Vamos a empezar con el espagueti que es lo que tarda un poquito más Vamos con los chiles poblanos Ponemos a hacer los chiles a fuego directo Y ahorita les enseño más o menos como quedan Ok ya están listos Chequense Cuando queden así Los vamos a meter en una bolsa para que suden Y luego le quitamos la pielecita En lo que esperamos que estén listos los chiles Vamos a preparar la pasta En este caso estoy usando esta Como pueden ver es Babete Como pueden ver es este tipo de pasta Lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de aceite al agua hirviendo Un poquito de sal Ya está hirviendo así que vamos a poner la pasta Cuando ya esté un poquito más sobre la pasta Lo movemos un poco para que se remoje toda Listo Vamos a esperar como 10 minutos Y cuando ya esté listo les aviso Una vez que sacamos de la bolsa los chiles Vamos a hacer esto para limpiarlos Vamos a agarrar Y vamos a quitar toda la piecita que está quemada Y así queda Ya no tiene nada de piel quemada Lo abrimos con la mano No hay problema se abre solito Porque ya está suave Y vamos a quitar este tallito Ya que le quitamos el tallito Le vamos a quitar las semillas sobrantes Con un cuchillo Y ya quedó Después de este paso aguas con los ojos Porque les va a arder si se los tocan Aunque te hayas lavado las manos Te dejas todo el desmadrito ahí En lo que se termina la pasta Vamos a preparar la crema Le vamos a poner la licuadora La barra de mantequilla Los 6 chiles 2 media cremas Ahí va la segunda Un buñito de cilantro Y 2 cuadritos y medio de menor 1, 2 y medio Ya cuando tenemos todo aquí lo licuamos Ya está lista la pasta Vamos a retirarla del fuego Vamos a quitarle todo el agua La escurrimos Y luego la ponemos en un Pyrex Junto con la crema Ya escurrimos la pasta Ya la tenemos en el Pyrex Y ahorita vamos a ponerle la crema Y revolvemos para que se incorpore todo Ya que tenemos todo incorporado Se ve súper rico Pero Le falta Un toque final Vamos a agregarle Queso manchego Esto no puede faltar en la receta Tienen que ponerle queso Porque Queda delicioso con esto Yo creo que con esto está perfecto Vamos a meterlo al horno De 10 a 15 minutos Para las pechugas con espinaca Vamos a necesitar Pechuga de pollo Queso crema Un atado de espinaca Y también un diente de ajo A la espinaca le vamos a hacer unos pequeños cortecitos Así normal No tiene ninguna No tiene ninguna forma en especial Solo con que queden chiquititos De ese tamaño está perfecto Yo creo que así está súper bien Y ahorita vamos a pasar a la sartén A una sartén ya caliente Le vamos a poner un poquito de aceite Media barra de mantequilla Y un diente de ajo picado También vamos a agregarle Medio cubito de olor Ok, ya que se derritió la mantequilla Vamos a agregarle espinaca Y vamos moviendo A fuego bajo Como vi que redujo mucho Voy a agregarle un atado más de espinaca Así solita con el sabor que tiene Usted la pueden comer O sea Está delicioso Agarra un sabor súper rico Ya estuvo, miren Cuando quede así Ya está lista En un bol vamos a agregar Toda la espinaca Con todo el caldito que Soltó Y le agregamos un queso crema Que esté a temperatura ambiente Para que pueda batirse fácil Y con una cuchara vamos a revolver A mí si me dieran unas galletas Me lo puedo comer así solito Y pues ya cuando vean que está bien incorporado Como esto Ya está listo Oigan Estoy muy emocionado Porque esta receta no la comí Hace muchísimo tiempo Y ahorita que probé la espinaca Con el Philadelphia Neta Me recuerda a mi infancia Está delicioso En serio es riquísimo este pedo Esas son las cosas que me encantan De la cocina Que te transmiten emociones Que no sentías hace muchísimo tiempo Y está riquísimo En serio Tienen que probarlo Ok y ahí les va Aquí tenemos una pechuga de pollo Y vamos a agregarle un poquito de sal Y un poquito de pimienta Esto lo hacemos por ambos lados Ok y aquí ya la tenemos lista Lo que vamos a hacer Es agarrar lo que preparamos Y vamos a ponerle una cantidad generosa Un poco tanto Porque si no se va a salir todo Cuando lo estemos asando Y lo que vamos a hacer Es un pequeño rollito Donde encerremos el queso crema Y quede como un rollito Y para que no se abra Vamos a ponerle palillos Hay que ponerlos de una manera horizontal Para que no estorbe Cuando lo estemos asando Ok como que quede así No tiene que estar perfecto Yo creo que con esto Ya lo podemos meter a la sartén Ya que tenemos la sartén caliente Ponemos la pechuga Darla con cuidado Para que no se le salga todo Súper bien Súper bien Puso una más Para que tengamos dos Para probar Acuérdense que tiene que estar A fuego bajo Porque si no Lo de adentro queda crudo Cuando ya veamos Que está doradito por abajo Lo volteamos Ya que estén así Igual los podemos ponerle Del ladito Para que igual Le agarren el doradito Del lado Oigan lo que estamos haciendo Las pechugas Ya se dio el espagueti Vamos a ver Que tal quedó Oigan ya están listas Y huele delicioso Chéquense Muy rico En serio Ya que están listas Vamos a sacarlas Ahorita con mucho cuidado De que no se abra Vamos a intentar Quitarle los palillos Facilito Facilito Me quemé Ok ya Ahora si Ahora vamos a intentar Cortarlo Vamos a intentar Hacer unos rollitos Mal No quedó La neta Se cortó bien Y pues ya estamos listos Para ponerlo en el plato Que bonito se ve ¿Verdad? Y le agregamos también La pasta Una cantidad generosa Y ya quedó Pues ya está listo Chéquense Se ve muy bueno La neta Para que les voy a mentir Hace tiempo que no comía esto Y estoy muy emocionado Por probarlo Vamos a probar primero La pechuga Sabe exactamente igual A como cuando la comía Cuando estaba chico Y la neta Es deliciosa En serio Esta combinación de sabores Es lo mejor que hay en el mundo En serio La verdad es que nos quedó muy bonito La verdad yo pensé que se iba A romper todo Y no O sea quedó súper bien Muy bueno en serio Me encantó Esto me recuerda muchísimo A mi infancia Yo siempre lo comía Cuando estaba muy chico Y era de mis recetas favoritas Y no sé por qué dejé de comerlo La verdad Ya tiene literalmente Como 10 años Que no comía esto Ahora vamos a probar el espagueti Ni que decir O sea Delicioso Neta Es que siempre Sé que siempre digo Que está delicioso Pero Tienen que probarlo En serio Es muy rico Esta pasta es súper sencilla Tomando en cuenta Lo rica que está En serio Creo que es mi pasta favorita Se podría decir Soy amante De la pasta Y la verdad No sé por qué No había hecho una Yo creo que Ese es el mejor comienzo Para hacer pastas Porque es súper fácil Y Delicioso O sea Es que está riquísimo La neta Ojalá Ojalá sea la oportunidad De preparar la receta Y si la preparan Recuerden Mandarme fotos A mi Instagram Porque me encanta Ver lo que están preparando Si el video te gustó Dale like Compártelo Suscríbete Me apoyarías mucho A seguir haciendo contenido Y deja en los comentarios Si hay alguna receta Que te gustaría Que prepare Gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video